El Yo vengo a las 10, 16 de la noche a veces Y lo llamo a él y le digo Fijate, viviendo en mi coche No puede ser, no puedo vivir así No puedo vivir así Son todos los indomíticos delidos Que a nadie le importó ¿Qué? Violadores, asesinos, vienen Cuento Todo ¿Cuál es la duda del tema? ¿Cuál es la duda del tema? Sinof ha destruido la identidad de los vulnerables. En la seguridad es tu libertad, es tu vida. Nos podemos ir viviendo así. Hay que enfrentar el delito, hay que enfrentar a los delincuentes. Nosotros somos claros en eso. Con nosotros vamos a ir a buscar a los delincuentes. A buscar a los delincuentes, si les fijas, que el narcotráfico retroceda, que los que tengan miedo sean los chorros, y no los ciudadanos que quieren vivir en paz y tranquilo. Devolvámosle a los bonaerenses su provincia. Como dijo bonaerenses, vamos a ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama. Y se preocupen los delincuentes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y en paz son los ciudadanos! ¡Y los delincuentes van a tener miedo! Los que son de Avellaneda. Necesitamos a alguien con la juventud, con las ganas, con la experiencia, con la capacidad, con la vocación que tiene el cambio de la religión media. Para eso, Maxi Danucci, las felicidades y las ganas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ellos no han sido ajenos a la pandemia. Miles de presos han sido contagiados y, por ende, han tenido que ser liberados. En muchos estados, como en Ohio, una cárcel tiene más de la mitad de los presos contagiados, al igual que los guardias de seguridad. En otros estados, como Kansas y Texas, también han muerto varios reclusos debido al virus. El director nacional de prisiones, Michael Carvajal, dijo que no hay las condiciones necesarias para proteger la salud de los presos y que tampoco hay las pruebas necesarias para estar haciéndolos a cada uno de ellos. Aquí en California surgió una gran polémica porque debido a la pandemia, el gobernador Gavin Newsom liberó a cerca de 18 mil presos, lo que causó una gran preocupación dentro de la comunidad porque no se ha especificado la peligrosidad de esas personas que fueron liberadas. En Ecuador, los contagios del COVID-19 en las cárceles del país ya superaron 700 casos positivos, según datos del Servicio Nacional Integral de Personas Privadas de la Libertad. Hasta la fecha, 10 reclusos fallecieron por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El gobierno nacional asegura que se realizan pruebas rápidas en todas las cárceles del país y siguen protocolos sanitarios de la Organización Mundial para la Salud. Pero organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan las cifras y reclaman que solo se realizaron 1.900 pruebas rápidas que contempla el 5% de la población penitenciaria, que suma a 37.700 privados de la libertad en todo el país. Videos de los reclusos en las redes sociales se publicaron recientemente, donde alertan de una rápida expansión del virus y una tardía respuesta del gobierno. Otros denuncian falta de mascarillas o medicamentos para el tratamiento de diversas patologías, además del COVID-19. En este centro de rehabilitación social han reclamado falta de medicinas o la falta constante del agua, lo que hace difícil luchar contra la pandemia. Pero el gobierno defiende asegurándose que se compraron mascarillas, gel desinfectante y guantes para seguir los protocolos sanitarios. Según el Ejecutivo, la mayoría de la población penitenciaria se encuentra estable. En Colombia, las prisiones han sido un importante foco de contagios incluso cuando la pandemia avanzaba lentamente. A mediados de julio, el Instituto Nacional de Prisiones registraba cerca de 4.000 casos positivos y 8 fallecidos entre personal de prisiones y reclusos. El primer caso tuvo lugar en Villavicencio, al este del país, el 10 de abril, y desde entonces, en tres meses, sigue habiendo brotes activos. Unos brotes que también han llegado a cárceles de todo el país. Los familiares denuncian que los números podrían ser mucho más altos y también denuncian que el hacinamiento al inicio de la pandemia era de un 53% en el interior de las prisiones. Precisamente esta sobrepoblación carcelaria hizo que en la modelo, en la cárcel de Bogotá, hubiese un motín que se saldase con 23 muertos. Ante estas protestas también reaccionó el gobierno colombiano, que permitió que las personas vulnerables al COVID-19 pudiesen hacer una prisión domiciliaria. Algo que muchos reclusos denuncian que no se está cumpliendo.